¡Hola! Bienvenidos al canal, y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, esta vez no les voy a traer ningún tutorial, ni ningún tag, ni reseña, porque esto va a ser un video muy cortito. De hecho, como hice el nombre, solamente es para desearles unas muy felices vacaciones de Semana Santa, que espero que se la pasen muy bien estas dos semanas, que vayan a la playa, que descansen más que nada. Y también quería disculparme por mi ausencia, lo que pasa es que ahorita en los últimos días, ya para salir de vacaciones en la escuela nos traían así, entonces eso en combinación con el trabajo y en combinación con el cansancio. El poquito tiempo libre que tenía, pues lo utilizaba para dormir, cosa que voy a hacer ahorita también, ahorita voy a echar una siesta. Pero quería, pues, más que nada disculparme por eso, pero que ahorita espero, en estos días, que voy a estar más relax, a tomarme el tiempo para grabar más videos y todo eso de pérdida, para irles subiendo poco a poco. Y también agradecerles a las personas bien lindas que siempre me comentan, a las nuevas suscriptoras o suscriptores, pues aquí voy a estar subiéndoles videos con mucho gusto, así que, pues, sin más ni menos, esto era solamente lo que les quería decir, espero que se la pasen muy bien, los quiero mucho, así que, ahí nos vemos luego. Bye!